y 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 Paiso lanza Yo me siento Me siento Me siento No, no, no Vengo Vengo Oye, tuve No, 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 no No quiero Ya veo Vengo Si No, no, no No, no Ya 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 Toma la cara Ya Ya La No, 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 no... Acuérdense de tu lapicero. Acuérdense de tu lapicero. Acuérdense de tu lapicero. 1, 2, 1, 2, 3... No lo pongas así, ese cara, ojo. No lo pongas así, ese cara. Ya. Si quieres bichar, te vas a besar, te vas a besar. No, no, un beso. Él. ¡Oh! 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 Ya. Reza. 1, 0, 1, 0. Segundo. Espera, espera. 11 segundos round, ve bien. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no... Y ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no no, ya no ha subido. ¡Uy! Uy, casi, 2, 2, 1, 2, 0. ¡Avola, 13, 1, 3, 1, 3-1, la voz del 5! ¡Jajaja! ¡Se para, se para! Se rita mucho, no, le da locos de la mano. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!